Cámara corriendo, corriendo, sonido corriendo, corriendo, paseo de shahai, estrellas de shahai, acción Dijeron que iban a traer todo Vamos a ir a un río acá abajo, ¿verdad? Bueno, a volarlo yo Dos, tres Cámara corriendo, corriendo, sonido corriendo, corriendo Paseo de shahai, estrellas de shahai, acción Venimos a dar un paseo y encontramos esto y aquí nos quedamos a ver Aquí antes era una carretera y ahora está muy fea y queremos que se recupere y haya más naturaleza Como los animales, plantas y... Agua Agua Quisiéramos que hubiera víboras, conejos, armadillos Que hubiera más árboles para poder tener más sombra Y hubiera más hongos y agua Nosotros dibujamos esto porque nos imaginamos que en el futuro puede estar así Ahorita vamos a ir más para allá a ver si encontramos árboles y más hongos Yo desayuné hongos en tamal, son hongos de pájaro en salsa roja y tú Huevo con salchichas ¿A ti te gustaría probar un tamal de hongo? No ¿Por qué? Porque nunca los he probado Yo también así cuando me llevaron y un día los probé No me gustaban antes pero un día los probé cuando hicieron comida Pero sí me gustaron, como dice mi mamá Primero pruebas y luego si te gusta Un día fui al cerro pero cogimos unas cosas y me encontró un hongo ¿Qué color era el hongo? Blanco Dos, tres, dices, acción Acción Ya bueno, ya llegamos al arroyo y aún no hemos encontrado hongos Pero nos entretenimos por el agua porque a veces da ganas de mojarse Porque a veces tenemos calor Y el agua sirve para las regaciones de maíces como el riego Y también sirve para todas las plantas que están aquí porque se riegan y el agua sirve para que crezcan Y el agua también sirve para lavar o tomar los animales o las manos También por eso las plantas crecen muy rápido y dan los árboles frutos porque el agua las necesitan Y el agua también sirve para remojarnos cuando estamos muy acalorados Ahora vamos a ir a otro lugar donde se llama Las piedras se mueven ¿Han pisado piedras que se mueven en el agua? ¿Qué? ¡Un buen! ¡La colina! ¡Voy a la colina! ¡Ya jueves! ¡Pisa las piedras! ¿Dónde pisa las piedras? Y aquí ya la peor ¡Puesadilla! ¡Aquí era por aquí! ¡Me corta! ¡Corre! ¡Ya está la piedra! ¡Que se mueven! ¡Que la colina! ¡Aquí es el río! En la parte del río donde se cuenta que las piedras se mueven Y también se cuenta que ellos se cruzan sin saber si se mueven o no Y entonces ya pisando una piedra no se mueve Pisan la otra tampoco Pero ya la tercera o la cuarta se siguen moviendo o a la primera ¡Cien juntados somos! ¡Sí! ¡Ay! Está bien bonito este hongo, ¿verdad? Pero también es hongos al lado. Nada más cúbrele, dale este. Como este, este sí es hongo azul. Yo con mis abuelitos voy a buscar hongos para un trabajo que ellos hacen cuando son los sábados o los domingos. Y los hongos también se pueden hacer en tamales o en comida con un atole y desayunarlos. A mí no me gustan los hongos. Con la tierra de monte lo puedes revolver las patitas de los hongos y con eso puedes echarle a tus plantas la tierra y nacen muy bonitos. Este hongo cambia de color. Estos dos hongos cambian de color. Nada más le rompe y ahorita está amarillo y ahorita va a cambiar de color. Este hongo también se partió en dos y muy rápido se convirtió en azul. Convierte en azul. Yo sabía que había un hongo que cambia de color porque un día mi abuelita lo encontró y decía que el hongo cambia de color. Y lo llamaron el hongo cambia de color. Porque primero es amarillo cuando lo partes y luego lo esperas unos segundos y cambia de color azul. Colores ñañú se dice jayati. Blanco se dice tashi. Ajá. Blanco se dice tashi igual que huevo y acá atrás. El hongo que ya tiene gusano. El hongo que ya tiene gusano sí se lo puede comer pero nada más que le rebane lo que tiene el gusano y lo demás lo puede cocinar. Los hongos cuando crecen no deben de cortarle la pata todo completo sino nomás le cortan lo de arriba y la pata para que siga creciendo más hongo. Para que sigan reproduciendo. Como los árboles donde crecen más hongos porque caen sus hojas y pues cuidan su tierra para que cuando haya calor o así no se sequen tan rápido. Y cuando dejan caer a sus hojas pues cubre la tierra y pues no se seca tan rápido su tierra. Las mariposas son casi igual que las abejas. Traen en el polen de las flores en sus patas y las patas que suponen que se pegan las patas caen y vuelven a crecer flores. Primero es en oruga y luego pasa una temporada se convierten en capullos y luego pasa también temporadas y son mariposas. Hay hongos que son comestibles que se comen y hongos que son venenosos hay que tener mucho cuidado y saber conocerlos. Por ejemplo allí donde el hongo nació si fuera bueno ya lo hubiéramos cortado para cocinarlo pero este hongo no se come. Y hay otros parecidos a este hongo que se dan en el llano cuando empiezan las lluvias y esos hongos si se comen. En la escuela nos deberían enseñar más acerca de los hongos ¿por qué no nos enseñan? Porque los maestros ellos no conocen de los hongos que se dan aquí en la naturaleza. ¿Usted sabe cómo se dice hongo en el Pami? Hay siete, hay siete de Tenshi, por ejemplo le dicen a otro hongo el hongo del Hoboy, el hongo salado, hay de diferentes hongos. Se dice que es de maquillaje porque cuando lo abres sale polvo que pinta. ¡Suspen! ¡Como! Si! ¿Suspen de Tenshi? ¡Suspen de Tenshi! ¿Estos son de Borrega? ¡Esto es tipo Rosita! Y este es tipo Rosita. Y este es que también es... ¿Y este qué es? No sé, este no he escuchado cómo se llama ¿Y tú? ¡Mira! 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 Estos dos no se comen, ten. Estos dos no se pueden comer porque son venenosos. venenosos. Dice que éste tampoco. Tú te vas a tener los venenosos y éstos no. A ver, éste dicen que es de mantequilla. Vamos a prepararnos con estos hongos una comida. Picamos cebolla. Primero freímos la cebolla y luego echamos los hongos. Luego de ahí les ponemos la salsita de tomate o de jitomate. Y lo sazonamos y ya. Es todo. Yo vivo en Chajay. Qué bonito lugar. Somos estrellas de Chajay. Y nos gusta cantar. En Jonsal en Chajay. La lluvia cae en Chajay. Crecen los árboles y no, no los quiero tardar. Ojalá tú vinieras y Chajay conocieras. Si tú pudieras en verano venir, verías en bellas días. ¡Somos estrellas de Chajay! Esta es la cápsula de los hongos. Esperemos que les hayan gustado. Si quieren que hagamos otra cápsula de algo más, avísenos. Adiós. Lo que grabamos ahorita cuando Cristal habló y Daniela va a quedar pegado a esta toma que ahorita vamos a grabar. Entonces tiene que ver igual. Lo vamos a entender luego cuando veamos el video en la computadora. Un día fuimos a grabar al arroyo y lo que me gustó de ir por hongos al arroyo fue que encontrábamos de muchos colores de rosa, amarillo, azul. Pero lo que más me gustó fue cuando íbamos pasando por el arroyo y nos mojábamos. A muchos niños nos gusta la cámara, la grabadora de sonido. A mí me gusta mucho la cámara porque puedes grabar y tomar fotos y también me gusta actuar porque eso me emociona. ¡Gracias!